Buenos días y muchas gracias Dr. Sotelo por esta amable presentación, es un placer para mí estar en este panel de alto nivel, muchos de los colegas en instituciones son personas que he seguido y admirado durante toda mi carrera, así que realmente es un placer para mí estar aquí para referirme a este tema. He preparado una pequeña presentación y he adoptado la agenda de los EFDG, todos estos temas en los que he trabajado en 30 años de mi carrera, me siento bastante cómodo hablando de estos temas y voy a hablar un poco del marco de referencia de esto y la información que es muy interesante que acaba de aparecer en el último informe de la agenda de 2030. Voy a mencionar estos hallazgos y luego algunos mensajes finales. Nuevamente es un placer estar con este panel tan prestigioso. Diapositiva, por favor. Acá tenemos el marco de trabajo inicial para la agenda presentada por la UNED, esta es la Agenda 2030. o la reunión que se llama Real Plus 20, esto comenzó en realidad, este proceso en 2012 y como pueden ver en el centro de de este marco de trabajo, tenemos acá tres mensajes, sustentabilidad, equidad y derechos humanos. Entonces, esto es un marco de trabajo básico para toda la agenda del 2030, aunque todos los principios que la rodean en realidad no... Perdón, no por interrumpir, pero me cuesta un poco ver... ¿Por qué hay como unos caracteres que no veo bien en la presentación? ¿Será un problema mío o es así que se muestra la diapositiva? Está preguntando el doctor. Bueno, sigamos adelante. Esto es para mostrarles que este esquema que se refiere a las desigualdades y los derechos humanos en el centro se ha transformado en la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible o SDGs. Quiero mostrar que, principalmente, el mensaje más importante de esta agenda se refiere a la equidad de derechos humanos. Esto se lanzó en Nueva York, como ven, era una foto increíble del edificio de las Naciones Unidas. Y luego de estos objetivos de SDGs, o Objetivos de Desarrollo Sustentable, tenemos lo que se llama la subjetiva de la OMS. Probablemente el doctor Becerra lo recuerda, porque yo también estaba en OPS. Y esto se construyó para la reunión en Shanghái, y donde se muestra que estos SDGs se relacionan con los otros 16 SDGs en distintas maneras. Como todos los años, en Naciones Unidas se presenta este informe global sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y esto es para mostrarles el impacto que ha tenido la COVID en las desigualdades y las brechas existentes. También tenemos en este informe, esto es para darles una idea general, y después veremos cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pero acá podemos ver que tenemos el mensaje general, mostrando que tenemos esos objetivos que se han visto afectados por la pandemia de COVID, como vemos, porque las poblaciones vulnerables se han visto más afectadas, particularmente el bienestar de los niños, como vemos aquí, muchos niños están sin asistir al colegio, están perdiendo incluso la comida diaria que recibían en las escuelas, y también las personas más añosas que tienen más posibilidad de morir por la COVID que otras personas, para darles esto, una idea de cuán importante es el desafío que enfrentamos. También en la región tenemos otro informe importante, es el informe sobre sociedades justas, equidad en salud y vidas dignificadas. Yo tuve la oportunidad de estar en AUPS cuando establecimos la comisión, el doctor Desarrollo Sustentable seguramente recuerda esto también, y esto fue una de mis últimas tareas, se lanzó el año pasado, el doctor Etienne, durante el consejo directivo, y este informe utilizó algo diferente, pero en realidad es similar en cuanto a los principios de la Agenda 2030. Esto es para mostrarles cómo se acercan los principios haciendo foco en las inequidades, en los problemas que existen en diferentes, con respecto a la diferente distribución en la sociedad. Acá otro marco propuesto por la red de soluciones de Naciones Unidas basada, también en la Agenda 2030, lo que trataron fue tratar de agruparlos, es decir, que es seis transformaciones, que son las que sustenten a la implementación de estos objetivos de desarrollo sustentable. Vemos que acá el primero es educación, género y desigualdad, el segundo se concentra en salud. Como ven, todos estos marcos de trabajo desde las Naciones Unidas, las regionales, la coalición de OPS, y este que es un poco más la red académica, todos en realidad se dedican al núcleo o core de los mensajes acerca de equidad y derechos humanos, y esto es un mensaje muy importante, y están tomando esto como mapas de ruta para poder saber cómo lidiar con la pandemia. Volviendo al informe de Naciones Unidas, esto muestra que cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos en realidad fuera del trayecto que habíamos tratado, que es el de enfocarlo en su poder terminar con la pobreza en el 2030. En realidad se planteó una situación compleja en la cual 71 millones de personas han sido llevados a la pobreza extrema en el 2020. Y estas personas no tienen ninguna protección social. Esto representa un desafío muy importante respecto de la equidad y la equidad en salud en la región. Cuando miramos en detalle la situación, esta es una figura del informe, pueden ver que la expectativa que teníamos antes de la COVID era poder disminuir el porcentaje de personas que vivieran con menos de 1.9 dólares por día a 7.4. Pero ahora la proyección es que tendríamos que llegar más arriba en 0.5%, lo cual es una cifra importante si uno piensa en la población mundial. Asimismo, en la región, este es un mapa de la ciudad de Baltimore, de la comisión de OPS, un informe que muestra que esto no solamente es algo que ocurre a nivel global, sino también local, y muestra las diferencias entre la expectativa de vida en Baltimore y esto va de 68 a 80 años de edad en cuanto a la expectativa de vida. El tercer punto, que es la inseguridad alimentaria, tenemos que ver que ya estaba en incremento y el mundo está en este sentido una crisis alimentaria y la pandemia de COVID ha afectado esto. La figura muestra una cuestión muy problemática, especialmente en América Latina, no es la mayor en el mundo, pero tenemos este problema que es los niños afectados por retraso de crecimiento y emaciación. Acá tenemos cómo se está ampliando entre los quintilos de la sociedad las disparidades, aquellos que son más pobres son los que tienen mucho mayor riesgo de que los niños tengan retraso de crecimiento y emaciación. Esto muestra que algunos países tienen esta importante brecha. Aquí, el tercer punto, que son los objetivos sustentables de desarrollo sustentable en salud. A todos nos preocupa eso porque se requieren décadas de mejor puesto, esto nos provoca el problema de los problemas que son que los países han puesto los recursos en el COVID y entonces han desatendido otros problemas de salud. No quiero entrar en mucho detalle, pero les quiero mostrar algunos de los elementos de la situación. Pido disculpas por la diapositiva porque se han alterado. Este es un estudio muy lindo realizado por nuestro colega de la Universidad de Tulane, donde ella, este fue uno de los primeros estudios académicos que salió en la región sobre inequidad. Luego veremos más sobre esto, pero esto muestra que la mortalidad materna se verá afectada dependiendo del nivel de cobertura que uno tenga o reducción en cobertura. Esto puede variar entre 5, 10 o 25 por ciento. No se ve el gráfico, pero el único país que todavía va a poder lograr los EBDGs, solamente todos los demás no van a poder cumplir. Esto se muestra mejor ahora, se ve bien. Tienen esta graduación entre los países que utilizan las distintas metas de desarrollo sostenible y vean cómo se está aumentando el nivel de mortalidad por debojo de crecimiento dependiendo de cuánto sea el impacto en el sistema de salud. Y si tienen un 25 por ciento, por supuesto que la carga es mucho mayor para cada país. Esta es para la región, el informe de la OPS, la situación antes, como pueden ver acá, esta es el riesgo de la población de convertirse en pobres. Los costos en América y vean que hay países en los cuales este riesgo es mayor al 50 por ciento. Y con la crisis económica y con el COVID esto va a empeorar. Son datos del Banco Mundial. Esto tiene que ver con la meta número 4, que impactó mucho en toda la región el tema de la educación. Y es impresionante cómo se ve que el 90 por ciento de los estudiantes han quedado fuera de los colegios y han estado de esta manera en muchas ciudades. Y los chicos entonces no están teniendo ni sus viandas diarias, ni las pautas de higiene diarias que reciben en el colegio. Y esto tiene un impacto drástico porque aumenta todos los problemas con violencia doméstica y demás. Por otro lado, también tenemos educación virtual que en realidad deja de lado 500 millones de estudiantes. y esto es muy importante porque nos divide a la región también esta educación digital. Esto tiene que ver con la sanidad. Saben que esta es una medida básica que tenemos para el control de las pandemias y se puede ver que hubo billones de personas que todavía no tenían sanidad adecuada. Hay 3 billones de personas que no pueden lavarse las manos. Algo tan básico como eso en sus hogares. Y que esto sabemos es el método más efectivo de prevención del COVID-19. Esta fue la tendencia para resolver el problema. ¿De qué manera se puede revertir esto? Bueno, no tenemos al momento una imagen clara de hacia dónde vamos, pero claramente no estamos yendo hacia dónde deberíamos. Y también ven acá, solo un 40%, en realidad el 60% de la población tiene acceso al lavado de manos y a la higiene correcta, entonces el 40% queda descubierto. La próxima meta tiene que ver con la inequidad en sí misma. Y hay dos cosas que conocemos acá. Uno, que hay grupos muy vulnerables para inequidad, que son los pacientes añosos, los que tienen incapacidades, los niños, las mujeres. Y también sabemos que la recesión global va a ser la ayuda para el desarrollo mucho más dificultoso. Esto ya era una tendencia que se veía previa a la pandemia de COVID-19 y se va a incrementar en los años venideros. Y para algunos países va a ser muy importante. La próxima tiene que ver con las ciudades. Cuando comenzó el COVID-19, había una imagen muy, muy clara de dónde el COVID-19 era un problema urbano. Y esto era en las grandes ciudades. Y este es el otro tema importante que debemos analizar con respecto a la luz urbana. Ya tenemos estas desigualdades o inequidad. Un problema que apareció también era la polución del aire. Esto me dijo notablemente durante estos confinamientos. Ahora hemos tenido una mejoría porque empezamos a traer menos producción de energía, menos transporte y demás, pero ahora está volviendo el tema de la polución y la contaminación ambiental. Hemos tenido una mejoría en el cambio climático, en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Esto ha descendido en un 6%, pero es menos del 7% anual que necesitamos de acuerdo al acuerdo para limitar el calentamiento global. Las buenas noticias son que podemos mejorar en este aspecto de alguna manera. Podemos volvernos más verdes, más ecológicos, pero es un gran desafío que todavía tenemos. Acá tenemos uno de los núcleos de la pandemia, que es la diversidad. Y nosotros sabemos que hay una comercialización o un contrabandeo de la vida silvestre. Esto interrumpe o altera los temas y contribuye a la disminución de las enfermedades infecciosas. Y nosotros sabemos que ha tenido un rol dentro de esta pandemia. En la región tenemos dos problemas. Uno, y es un problema que necesitamos tratar. La última meta de desarrollo sostenible para las sociedades igualitarias. Acá lo que tenemos es uno de los grandes problemas que tenemos son los prisioneros. Nosotros vemos que el 60% de las cárceles tienen superpoblación o sobrepoblación, mayor cantidad de gente de la que pueden tener. Si ustedes miran en América y comparen esto, lo que ocurre con África, Asia y el resto de los países, nosotros tenemos que el 54% de nuestros prisioneros muestran que hay una superpoblación en las cárceles. Esto va a ser un problema futuro. Entonces, ya llegando al final de mi presentación, quiero mostrarles algo que dijo el doctor Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, cuando él comenzó su última Asamblea General. Hizo esta declaración. Finalmente, cuando pasemos la crisis, que vamos a hacerlo evidentemente, vamos a tener que elegir. Podemos volver al mundo tal cual estaba antes o tener la determinación de cambiar esos temas que nos hacen a todos vulnerables de manera innecesaria a las crisis. Él hizo esta declaración y él llamó a la solidaridad. Entonces, existe una manera de ir hacia adelante, existe una manera de tener una ruta y cambiar esta agenda, y es a través de estas metas de desarrollo sostenible, que al momento son 17. Y tenemos buenas noticias. Hay muchas iniciativas distintas, distintos mecanismos para tratar esta inequidad. No voy a analizar en detalle cada uno de ellos, pero sepan que existen todas ellas. Tienen que ver con los movimientos de salud igualitarios, con la red de equidad en salud de las Américas, llamada EGEM. No es una red que pertenezca a la OPS, pero ayuda a la OPS con el marco de Convención en Salud Global para el Derecho en Salud. El mundo en el 2050, que es un ejercicio académico que analiza toda esta recuperación ecológica y sostenible que estamos obteniendo. Los mecanismos de facilitación en tecnología de las Naciones Unidas son parte de una agenda electrónica y tienen que ver con el tema de la equidad. Y finalmente, la UNSDSN, que son las seis transformaciones que debemos usar para llegar a estas metas de desarrollo sostenibles y que promueven experiencias con acciones concretas. Muchísimas gracias. Algunas de las depositivas no se veían claramente, pero espero haber podido transmitir mi mensaje de manera clara y poder después debatir con el excelente panel que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Sotelo, muchísimas gracias, doctor Becerra y doctor Espinal, por esta invitación.